Javier Chicharito Hernández levantó la voz a través de las redes sociales para enviar un mensaje a todos sus seguidores y detractores, así como a los de la selección mexicana. Rafa Márquez fue tendencia por su mensaje el día de ayer en el que tundía con todo y acusaba de «mediocres» a los que criticaban la derrota del equipo mexicano. Esta vez fue Chicharito quien posteó una imagen con alentadoras palabras y una que otra grosería. México se llevó una tremenda sorpresa al perder 3-0 ante Suecia, a P. No perdimos por pendejos. De hecho, clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos donde mejorar, decía el texto de Chicharito que rápidamente generó miles de likes y comentarios. Queda claro que tenemos todo para ganar y seguimos trabajando sobre todo en lo mental y emocional, disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras, en esta nota, Mundial de Rusia 2018, Chicharito Instagram, mensaje a seguidores.